En el marco de la estrategia contra el hurto y la extorsión, en las últimas horas en desarrollo de planes de vigilancia y control del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, lograron la captura e inflagrancia de alias Pinta Paloma, a quien le hallaron en su poder un arma de fuego ilegal en zona céntrica del municipio de La Loma, Cesar. Fue gracias a la pericia de la policía que lograron notar la actitud nerviosa de alias Pinta Paloma, quien al observar la presencia de los miembros de la Fuerza Pública, trató de escabullirse en medio de las personas que frecuentan la zona comercial del municipio, pero fue interceptado por la Patrulla del Cuadrante y al practicarle un registro personal, le hallaron en su poder un arma de fuego calibre 9 milímetros con doble cañón y dos cartuchos para la misma. El arma de fuego le fue incautada y dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el presunto delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques